el entrenador de trading 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading capítulo 2 el estrés y la angustia formas creativas de soportar la presión en el trading si planea ser menos de aquello de lo que sea capaz probablemente sea desgraciado todos los días de su vida abraham maslow cuando los traders buscan entrenamiento una de sus peticiones más frecuentes es ayuda para reducir el estrés se supone que menos estrés es mejor y que si pudiesen eliminar el estrés su operativa iría bien pero eso es cierto en este capítulo examinaremos con mayor detalle el estrés y la angustia así como la diferencia entre ambos también exploraremos cómo lidiar con ambos y qué respuestas son eficaces y cuáles no a las situaciones estresantes uno de los grandes desafíos del entrenamiento en un campo competitivo e intenso es asegurarse de que el estrés normal que cabría esperar no se convierta en una angustia que reduzca el rendimiento en la práctica esto quiere decir distinguir entre el estrés que forma parte integral de la profesión del trading y el que nos generamos nosotros mismos sin darnos cuenta veamos cómo puede hacer que el estrés juega a su favor en su entrenamiento lección 11 entender el estrés es habitual oír sugerencias sobre que los traders deberían eliminar o minimizar el estrés psicológico esto por supuesto es imposible el mismo acto de operar requiere encuentros diarios con el riesgo y la incertidumbre el estrés psicológico está asegurado cuando operamos en tales entornos si su objetivo es un nivel mínimo de estrés no debería dedicarse al trading muchos traders y entrenadores de trading confunden el estrés con la angustia no todo el estrés psicológico provoca angustia y no todo el estrés psicológico es malo si va a entrenarse a sí mismo para tener éxito en el trading es importante que entienda el estrés cómo contribuye al rendimiento y cómo puede convertirse en angustia e interferir en la toma de decisiones así que comencemos con un ejemplo del día a día está conduciendo por una autopista en un viaje largo y se está aburriendo un poco de repente se levanta el viento y comienza a caer una nevada su visibilidad queda enormemente reducida y puede sentir como la carretera se vuelve resbaladiza antes de que se dé cuenta está encorvado encima del volante mirando atentamente a través del parabrisa y reduciendo la velocidad su aburrimiento se ha convertido rápidamente en un estado de alerta ya no está conduciendo con el piloto automático puesto esto es el estrés psicológico un estado físico y cognitivo intensificado que nos prepara para lidiar con los desafíos se le ha llamado la respuesta huida o lucha porque moviliza al cuerpo y a la mente para evitar las situaciones peligrosas o encararlas de frente la tensión muscular el nivel de alerta y el flujo de adrenalina estas son sólo algunas de las señales de que hemos entrado en un estado de estrés observe que en el ejemplo de conducir en la nevada este es un estado adaptativo si hubiese seguido con el piloto automático podría no haber reducido la velocidad y no haber tomado las medidas para evitar un accidente el estado de estrés ha movilizado su energía le ha sacado de su aburrimiento para ocuparse de la situación inmediata puede darse cuenta de lo absurdo que es hablar de minimizar el estrés en una situación así cuando uno está en una cegadora nevada en un vehículo en movimiento su mente y su cuerpo deberían movilizarse el estrés es una movilización del cuerpo y la mente puede facilitar el rendimiento pero llevemos nuestro ejemplo en un paso más allá viví en el área de sicarusa nueva york durante más de 20 años por lo que la nevada me requiere un esfuerzo pero me resulta familiar he experimentado condiciones parecidas con anterioridad y sé lo que hacer cuando se producen mi estrés nunca se convierte en angustia porque nunca percibo la nevada como una amenaza grave supongamos no obstante que soy de florida y que nunca he experimentado una nevada de este tipo he oído que se producen choques en cadena en esta circunstancia y me preocupa que mis neumáticos pierdan su agarre la nevada me resulta muy amenazadora no me siento capaz de superarla mi estrés es rápidamente se convierte en angustia a medida que el estado de alerta se transforma en una de ansiedad este simple ejemplo del coche ilustra que la percepción y la experiencia suponen la diferencia entre el estrés y la angustia cuando estudiaba mi licenciatura en la universidad de duc david aderman y yo realizamos un experimento hacíamos que dos grupos de sujetos y es en un discurso ambos grupos recibían comentarios negativos sobre cómo lo habían hecho el primer grupo se le dijo que la habilidad para hablar en público estaba vinculada con la personalidad y que no podía cambiarse al segundo grupo se le dijo que podría mejorar su oratoria con relativa facilidad al final de la sesión el primer grupo declaró estar considerablemente más estresado que el segundo grupo no eran los comentarios negativos los que generaban la angustia era la percepción de que no eran capaces de cambiar la situación negativa nuestras interpretaciones de las situaciones convierten el estrés normal en angustia qué tiene que ver esto con el trading cuando usted arriesga su capital es como el conductor de la carretera nevada estará alerta procesando la información en tiempo real para rápidamente realizar las correcciones a medio camino que sean necesarias si considera que perder es una parte natural del trading ha experimentado con anterioridad pérdidas y se ha recuperado de las mismas y tiene dispuestos mecanismos para limitar sus pérdidas es poco probable que el estrés se convierta en angustia la operación perdedora es una mera molestia como retrasarse en su viaje por una nevada si no obstante no acepta perder como algo normal y natural y especialmente si no implementa límites para el tamaño de sus posiciones y no introduce niveles de estos blogs para controlar sus pérdidas es más probable que el estrés de que una operación vaya en su contra se convierta en angustia su capacidad para centrarse y realizar esas rápidas correcciones por el camino se verá mermada será como el conductor de florida en medio de la nevada del noroeste los límites en el tamaño de las posiciones los planes de trading y los niveles de stop-slope son como los neumáticos para la nieve puede que no le parezcan muy útiles cuando las cosas vayan bien pero ciertamente le ayudarán a lidiar con las condiciones adversas un conductor que se sienta nervioso en la nieve no se siente capaz de controlar su coche un conductor con experiencia en la conducción invernal sabe que sí puede asimismo el trader que tiene miedo a perder no se siente capaz de controlar las pérdidas el trader experimentado sabe que las pérdidas siempre se pueden limitar su desafía como su propio entrenador de trading es aceptar el estrés y asegurarse siempre de que no se convierta en angustia una meta estupenda en la que trabajar para mejorar su operativa es comenzar el día con guías para el tamaño de las posiciones límites de pérdidas por operación objetivos de precios por operación y límites diarios de pérdidas con lo que pueda vivir sin problemas la cantidad de riesgo que esté dispuesto a aceptar en cada operación debería ser considerablemente menor que la recompensa potencial de sus objetivos de beneficio la cantidad de dinero que esté dispuesto a perder cada día debería ser una fracción del dinero que gane en sus mejores días si opera con frecuencia ninguna pérdida en una operación debería impedir que gane dinero en ese día ninguna pérdida diaria debería ser tan grande que no pueda ser rentable en la semana la preparación y la familiaridad evitan que el estrés se convierta en angustia porque aumenta su sensación de control si planifica sus niveles de pérdidas y revisa esos planes a conciencia se familiarizará con ellos y estará preparado si está preparado para la adversidad responderá con estrés normal no con angustia el trading siempre será estresante pero entrenarse a sí mismo le asegurará que no se vuelva angustioso recuerde su trabajo consiste en mantener un estado mental que mantenga elevada su confianza y motivación en ese estado trabajará más duro aprenderá más e incrementará su cuenta de trading con el tiempo eso no supone repeler el estrés supone crear cortafuegos entre el estrés y la angustia la gestión del riesgo es uno de los mejores cortafuegos psicológicos de todos consejos de entrenamiento prepare un plan para cualquier posible fallo técnico en su operativa que hará si no puede contactar con su broker si pierde su conexión a internet si se le cuelga el ordenador si se cae el servidor de su proveedor de datos mi puesto de trading es pequeño pero tiene elementos redundantes en todas estas áreas tengo varios brokers varias conexiones a internet varios ordenadores y varios proveedores de datos siempre tengo preparado un plan b por si falla algo cuando tengo abierta una posición los fallos técnicos me siguen estresando pero no me angustian bueno en este capítulo 2 el estrés y la angustia formas creativas de soportar la presión en el trading cuando los traders buscamos entrenamiento una de nuestras peticiones más frecuentes es que nos ayuden a ese estrés que se genera cuando cuando operamos no buscamos todo lo que nos pueda ayudar a liberar ese nerviosismo que que tenemos a la hora de operar nos comenta que que se supone que menos estrés es mejor y que si lo pudiésemos eliminar del todo por nuestra operativa iría mejor pero nos va a explicar en este en este capítulo en esta lección pues que el estrés siempre va a estar y que examinemos con detalle la diferencia entre lo que es el estrés y la angustia nos va a decir cómo podemos lidiar con ellos o con ambos porque se puede dar uno o los dos a la vez uno de los grandes desafíos de este entrenamiento es el estrés normal que cabría esperar cuando cuando nuestra operativa ya se convierte en angustia no y reduzca nuestro rendimiento esto en la práctica lo que él quiere decir es que nuestra profesión de trading pues pues nos daremos cuenta de todo el estrés que nos vamos generando nosotros mismos y que busquemos la manera de lidiar con él no y que juegue a nuestro favor entonces en esta lección 11 tenemos que entender lo que es el estrés que que no lo vamos a eliminar porque no está en esta profesión que es el trading ya nada más arriesgar un capital ya nos estresa o esperar un rendimiento de que tengamos que vivir de esto pues ya tenemos el estrés hasta antes de entrar nos comenta que muchos traders y entrenadores confunden el estrés con la angustia que no todo el estrés psicológico pero provoca angustia y que no todo el estrés psicológico es malo pone un ejemplo de la autopista cuando está nevada que si nosotros vivimos en una zona donde está nevando todo el tiempo pues si conducir bajo esas nevadas pues nos dará un poco de estrés pero no llegue no llegaremos a la angustia porque estamos habituados a conducir y podemos ver o podemos ya tener en nuestra mente que haríamos pero si yo vivo en una zona de sol y de repente me cae yo me voy a un sitio donde están las nevadas pues veremos que ya nada más de por sí conducir así ya la el cuerpo se prepara para un posible peligro no se pone tenso nos vemos encorvados delante del volante como nos la preocupación es pues máxima porque no sabemos lo que nos podemos encontrar y no sabríamos qué hacer no ante cualquier cualquier deslizamiento del vehículo eso ya sí nos lleva a la angustia no al estrés y nos sentimos angustiados todo este ejemplo del coche dice que tiene que ver esto con el trading y nos dice que claro que cuando arriesgamos el capital somos el conductor de la carretera nevada que no sabemos ni lo que va a pasar no estaremos alerta estaremos operando en un tiempo real y y no sabemos ni qué hacer no pero si nosotros aceptamos ya tenemos estamos habituados a operar en condiciones y tenemos ya un plan de trading con anterioridad y tenemos ya nuestra mente la cantidad de dinero que vamos a perder no si consideramos que perder es una parte natural que aceptamos que perder es normal en esta profesión ya tendríamos ya todo lo que haríamos si la operación no sale mal no estaremos estresados pero no estaremos angustiados porque ya nuestra mente estará tranquila entonces nos dice que no aceptar perder como algo normal y natural esto o no poner límites perdón en los tamaños de nuestras posiciones y no tener niveles de estos los para controlar las pérdidas es muy probable que nuestro estrés en la operativa se nos ponga en nuestra contra y se convierta en esa angustia no que hemos todo sentido cuando empezamos en esto esto capacidad de centrarnos y realizar rápidas correcciones que va a verse muy mermada porque nos vamos a llenar de esperanza y vamos a estar pues que no sabemos lo que lo que hacer no como una una pérdida por eso los límites en el tamaño de las posiciones los planes de trading y los niveles de estos blogs son como esos neumáticos de la nieve y que puede que no les parezcamos muy útil cuando las cosas vaya bien pero ciertamente nos ayudarán a aliviar si las cosas se ponen en nuestra contra asimismo el trader que tiene miedo no se siente capaz de controlar las pérdidas un trader experimentado sabe que las pérdidas siempre se pueden limitar entonces nuestro desafío como nuestro propio entrenador de trading es aceptar ese estrés que no llegue a la angustia y que nuestra meta sea trabajar para mejorar la operativa y es comenzar el día con guías para nuestro tamaño de posiciones límites de pérdida por operación y los objetivos esta cantidad de riesgo que estamos dispuestos a aceptar en cada operación debe ser menor que la recompensa potencial de los objetivos los beneficios porque si no no estamos haciendo nada por eso tenemos que tener un plan de trading el trading será estresante pero entrenarse a nosotros mismos lo asegurará que no se vuelva angustioso así que nuestro trabajo consiste en mantener un estado mental que nos mantenga elevada la confianza y la motivación esto es primordial en este estado tenemos que trabajar muy duro aprender y incrementar nuestra cuenta de trading teniendo todo ese plan a la hora de operar y aceptar esas pérdidas no para que el estrés no nos lleve a crear situaciones de angustia así que la gestión de riesgo es uno de los mejores cortafuegos psicológicos de todos sin una gestión de riesgo trabajar en esto pues no 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 vamos a llegar a ser rentable ni con los consistentes en el tiempo así que el consejo que nos da el autor es que preparemos un plan para cualquier posible fallo técnico en nuestra operativa esta es otra hay gente que pues nada más trabaja con un ordenador se te cae se te va la luz que hace bueno pues tengamos otro otro ordenador o en el mismo móvil nos bajamos una app del broker para poder tener esa esa tranquilidad y si no pues claro con el stop y el posible objetivo que nos hemos trazado pues no tendríamos problema ninguno si se cae la luz porque la posición se se cerrará en el riesgo que yo le he dado y si hace el recorrido que es nuestra estrategia pues también recogerá por eso los stops son muy importantes y si queremos estar tranquilos para que no haya ese estado de estrés y nos lleva a la ansiedad pues tenemos una app del broker en el móvil y ahí podemos cerrar y ver la operación hasta restaurar nuestro ordenador bueno señores compañeros hasta otra nos vemos en el siguiente lesión buen trading y